Bueno, el programa en sí está destinado a los adultos mayores y el único requisito que nosotros le ponemos es que sean mayores de 60 años. Contamos con 32 docentes y en este momento el plantel es de 1.100 alumnos. El alumno viene por lo general muy cohibido, entra con mucha vergüenza, tienen temores, que no sean aceptados, que los chicos lo traten mal, que le falten el respeto. Muchas veces me lo comentan y con el tiempo te dicen no, yo estaba totalmente equivocado, no es lo que yo pensaba, me siento muy a gusto. Están muy, te digo, están muy a gusto con la facultad, con el programa en sí, con la gente de la facultad.